Bueno, a ver, ¿qué quieres que me guste? Me has tenido toda la noche sin pegar ojo. Y lo poco que he podido dormir. Unas pesadillas horribles. Lo siento, abuela, de verdad que lo siento. ¿Pero tú crees que con lo que yo te cuente puedes escribir una novela? Yo creo que sí. Herminia, igual se siente más cómoda si yo me voy. No, 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 no hace falta. ¿Te importa si te grabo? Don Samuel. Se llamaba Don Samuel. ¿Cómo va, chicos? Don Samuel llegó a Sagrillas a poco de proclamarse la república. Era uno de esos maestros nuevos. Con ideas. A algunos no les hacía gracia. Pero los chicos volvían del colegio contentos. Y sobre todo con ganas de leer. Leer. Eso es lo que yo más echaba en falta en aquellos años. Porque yo era casi analfabeta. Y tenía mucha pena de mí misma. Cuando ya estaban muy cerca a los nacionales. Se corrió por el pueblo la voz de que le iban a dar el paseo a unos cuantos. Y él desapareció. La escuela quedó vacía. Y después de unos días. ¡Baja y al pichón! Todos nos imaginamos que se había escapado. ¡Baja, bueno! ¡Baja, muerto! Pero no fue así. ¡Y ahora ha llegado nuestro momento! Una tarde. Estaba yo sola en casa, cosiendo. Habíamos mandado a tu madre a alguien con unos parientes. Y el abuelo había ido al ayuntamiento a apuntarse a Falangeli. Echale guindajar pavo y echao. Le guindajar pavo que yo le echaré a la pava. Azuquita, canela y clavo. Que yo le echaré a la pava. Iré pronto. ¿Famuel? Ayuda a ver, mía. Me voy a levantar. Solo será una noche. A los humo dos. Hasta que se calmen un poco las cosas. Pero es que si se entera Rafael me va a matar. Te lo suplico, hormigas. Ok. ¿Cuántos días llevas sin comer? Tres. Recuerda que no más. No me va a cogerlo. Tengo unas lentejitas. Pero cómo hacerlas rápido, por Dios. Que ni nariz de hostal, jefe. Sí. Ahorra, Gloria. Gracias. Solo será esta noche. Mañana partiré con el sol. Antes de llegar el tren. Hay que mover eso. Vamos. Vamos. Venga. Harry. Si no está la fuerza de un pajarito. No lo traes. Está usted muy débil, ¿eh? Coja el gol. Venga, hombre. Ay, por Dios. Métase ahí. Métase ahí. Herminio, gracias. Aquí es donde curábamos el jamón cuando había gorrino. Ahora le subo algo de comida y un orinal. Herminio. Herminio, ¿dónde estás? Ya voy, Rafael. Te bajo un poquito de vino. El pobre pilló una pulmonía. Y al día siguiente no fue capaz de levantarse de donde estaba. Pensé que se me moría. Venga, Samuel. Mire, esto le va a sentar estupendamente. Venga, despacito, despacito. Así, así. Eso es. Así. Un poquito más. Que esto es mano de santo. Ya vea usted cómo se va a poner bueno de momento. Así, así. Señor, 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 que se cure este hombre, Dios mío. Que se cure este hombre. Le salvé la vida a base de infusiones de ajo, limón y miel. Gracias, Dios mío. Y así fueron pasando los días. Las semanas. Gracias. Gracias. Hasta que un día. Enséñeme a leer de corrido. ¿Cómo de corrido? Me cuesta mucho leer. Y yo me estoy jugando la vida por usted. A ver. Ha hecho usted muy buena elección, Herminia. Campos de Castilla. Antonio Machado. Gracias. Gracias. Este es que me gusta bien. A un hormo seco. Al hormo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido. Con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le ha salido. El hormo centenario en la colina que lama el duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera. Habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él. Y en sus entrañas surcen sus telas grises las arañas. Qué hermosa. Hermosísimo. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecita. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera. Siéntese, Herminio. Siéntese. Empieza por aquí. Al. Al olmo. Al olmo. Vie, vie. Al olmo viejo. Al olmo viejo. Al olmo viejo. Muy bien. Muy bien. Y ahora que va. Vosotros habéis podido ir a la escuela. Y a la universidad. Y no sabéis lo que... ¿Quieres un poco de agua, madre? Ya voy yo. ¿Has estado escuchando? Entonces, el abuelo no se enteró de nada. El abuelo, hijo, no paraba en casa. Entre el campo y la caza y la cantina. Pero un día... Nadie hace la chicoria como tu mujer. Casi parece café. Échame un poco más, Herminia. Las hembras hechas son mucho mejores que las mozas. Siempre lo he dicho. Tienes mucha suerte, Rafael. Venga, vámonos. ¿Qué es esto? Mi cesta de la verdura. ¿Quién lee en esta casa Campos de Castilla? La niña. Tú dejas que la niña lea esta mierda. ¿Está mal? El escritor es un rojo. Venga, vámonos. Vamos a aprovechar el día. Venga, esta noche me enfrentarás. ¿Qué es esto? Don Samuel se marchó esa misma noche. Tenía muchísimo miedo de que Rafael pudiera denunciarlo. ¿Y lo hizo? No. Tu abuelo tenía sus defectos, pero era un buen hombre. ¿Nada más? Se fue a México. Y allí rehizo su vida. Y tuvo hijos y nietos. Y no lo volvimos a ver hasta que vino al pueblo poco antes de morir. Pero hubo algo más, ¿no? Hijo. Si hubo algo más, yo no me acuerdo. O no lo quiero recordar. Para eso. Bueno, abuela, un momento. Ya, ya está bien. Ya. Fue usted muy valiente, Herminia. Ya. Mercedes. Estoy muy cansada. Me voy a echar un poco. Claro que sí. Muchas gracias. Hay más. A ver. Ya está bien, Carlos. Está clarísimo que hay más. Se guarda algo, mamá. No dejes de incordiar a la abuela. Si quieres algo más, lo sacas de tu imaginación. Y para eso eres escritor. Pero ya.